El Perulito y Tic Y anda mamita coge pa' ti Me gusta chupar el Perulito Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulito Chupa, chupa Tic Me gusta chupar el Perulito Dice Luis y dice Armando Que no es una mala mañana Dime Perulito y caña Que tú siempre estás chupando Pruébalo mamita, pruébalo así Me gusta chupar el Perulito Y oye que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulito Palo, palo, palo Tic Me gusta chupar el Perulito Si lo prefieres de fresa De manilla o de anil Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Perulito Lo traigo de fresa y coge pa' ti Me gusta chupar el Perulito Eh, mi Perulito, Perulito Perulito, chupar el Perulito Me gusta chupar el Perulito Para ti Por tu Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.